Esta mañana vamos a hablar sobre el tema las bienaventuranzas, el camino hacia la felicidad. Todos queremos ser felices, ¿a poco no? Todos queremos felicidad y buscamos, nos esforzamos, tratamos de encontrar las alternativas, los caminos correctos porque queremos disfrutar de la felicidad. Bueno, el Señor nos habla acerca de esto a través de las bienaventuranzas, pero permíteme, permítame introducir el tema en esta mañana, Mateo capítulo 5, versículo 1 al 2. La Biblia dice, cierto día al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó y sus discípulos se juntaron a su alrededor y Él comenzó a enseñarles. Una de las distinciones dentro del ministerio de Jesús, en el desarrollo del ministerio de Jesús era precisamente el hecho de que Jesús no sólo que era reconocido como un maestro por las personas que lo escuchaban porque abordaba temas interesantes, Jesús tomaba tiempo para enseñar, Jesús tomaba tiempo para asegurarse que sus seguidores, que sus discípulos captaran, entendieran, comprendieran el mensaje. Él entendía que ser maestro era más que simplemente estar detrás de un púlpito o tener una audiencia dispuesta a escucharnos. El maestro, como dice una de las leyes de la enseñanza, el maestro no ha enseñado hasta que el alumno ha aprendido. Si no se aprende, si no se recibe, si no se entiende, si no logramos captar lo que se nos está dando, hermanos no hemos aprendido, no hemos desarrollado ese proceso de aprendizaje, necesitamos aprender porque en el aprendizaje nosotros vamos a encontrar las alternativas y los recursos necesarios para poder afrontar la vida, para poder encarar la vida. Hay quien dice que la enseñanza, la dinámica de la iglesia, cuando es parte de la dinámica de la iglesia, la enseñanza, la enseñanza se vuelve un potenciador para las buenas decisiones, para que aquellos que escuchan la enseñanza y la reciben puedan enfrentar la vida para tomar decisiones importantes, para poder enfrentar las circunstancias adversas de la vida. La enseñanza que recibimos determina la forma en la que vemos y enfrentamos nosotros la vida. Por eso es muy importante saber identificar qué es lo que estamos recibiendo como enseñanza, porque esa enseñanza va a determinar la manera en que nosotros afrontamos o enfrentamos las circunstancias de la vida. Por eso Jesús tomaba tiempo para enseñar y dice que cuando la multitud se acercó, Él se apartó y estuvo en una ladera y los discípulos se acercaron y ese fue el momento propicio para enseñar a sus seguidores, para enseñar a aquellos que estaban cerca en el desarrollo de su ministerio. Y es precisamente una de las grandes enseñanzas que Jesús comparte con sus seguidores en Mateo capítulo 5 versículo 13 en adelante son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, aleluya, Jesús las expresa en este preciso momento cuando los discípulos le rodean, cuando sus seguidores se acercan, Jesús comienza a hablarles acerca de las bienaventuranzas. Nosotros hemos escuchado que la felicidad tiene que ver con las condiciones que en la vida se nos presenta. La gente busca la forma de ser feliz. Sin embargo, a veces nuestro concepto de felicidad es tan vago, tan ambiguo, es tan distinto el uno del otro que de pronto no podemos tener con claridad el camino correcto hacia la felicidad. Sin embargo, esta mañana quiero mencionar que las bienaventuranzas nos marcan el camino hacia la felicidad verdadera. Hoy más que nunca, a pesar de nuestros avances tecnológicos como sociedad, como humanidad, a pesar de que podemos nosotros encontrarnos con un avance académico en derredor nuestro, hoy más que nunca el poder acceder a los colegios, a la enseñanza o educación a niveles superiores, hermanos. Hoy las personas ya no solamente están logrando realizarse en algún colegio, alcanzando alguna profesión. Ahora hay gente que está con maestrías, con títulos todavía más altos, doctorados. Nuestra sociedad ha avanzado en muchas áreas. Hemos avanzado en la educación. Hemos avanzado en la tecnología. Hemos avanzado de muchas maneras. La vida nos muestra en nuestra sociedad muchos avances. Pero escuche esto, muy a pesar de los avances, las estadísticas señalan que la insatisfacción, la insatisfacción en las personas, hermanos, en los seres humanos va en aumento. Un índice de insatisfacción personal. La gente siente que no logra por más que alcanza, la gente no logra satisfacer su corazón. La gente sigue buscando algo más. ¿Por qué? Porque sienten que no han conseguido nada. Es ahí en ese marco, aleluya, que Jesús conoce. Porque Jesús sabe que nada en este mundo va a lograr llenar nuestros corazones de la satisfacción que como seres humanos necesitamos. Es ahí donde Jesús pronuncia en ese marco, aleluya, en aquel tiempo, pero también ahora para nosotros. Ese marco, aleluya, en ese marco Jesús presenta lo que conocemos nosotros como las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado como la señala la reina Valera del 60 o la nueva traducción viviente quizás usted la tiene en su Biblia. Esa es la versión que quizás usted maneja en su Biblia. Bueno, la nueva traducción viviente dice Dios bendice a o aquellos que tienen la nueva versión internacional por mencionar algunas versiones. Se refieren a los bienaventurados o a los que Dios bendice como personas dichosos son. Personas dichosas, personas que alcanzan la dicha en su corazón. Pero antes de enfocarme en los puntos que quiero desarrollar sobre este tema. Quiero que veamos un poco acerca, un panorama de lo que son las bienaventuranzas. Y quiero que las anote por favor a manera de introducción. Las bienaventuranzas son un contraste entre la dicha según Dios y la del mundo. Amén, la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Es un contraste, hay un completo aleluya contraste, claro contraste entre la forma en que Dios ve la felicidad y como la ve el mundo. Un hombre llamado Voltaire, filósofo e historiador francés dijo buscamos la felicidad pero sin saber dónde. Como nos pasa dice Voltaire como un borracho que sabe que tiene una casa pero no sabe cómo encontrarla. Por ahí está pero no sé cómo lograr encontrarla. Y es que hay tantas definiciones y tantos conceptos acerca de cómo las personas interpretan la felicidad. Por ejemplo los materialistas aseguran que la felicidad es el momento en que las personas logran obtener todo lo que quieren o lo que desean. Los emocionalistas dicen que es un estado de ánimo, el común de las personas en nuestra sociedad resumen la palabra felicidad en tres expresiones o tres palabras salud, dinero y amor. Hay otros que entienden la felicidad de acuerdo al lugar donde se encuentran. Por ejemplo cada año se da una lista de los países más felices en el mundo y en el 2023 esta lista enumera a Finlandia, Noruega y Dinamarca. Así que aquellos que buscan la felicidad según el lugar se tienen que mudar a Finlandia o se tienen que mudar a Noruega o se tienen que mudar a Dinamarca. Porque son los tres países que aparecen en los tres primeros lugares de Aleluya de los países felices. Estados Unidos está considerado en la casilla número 15. Es el quinceavo lugar de los países más felices en el mundo. Yo leía esta lista y no aparecía México y dije dónde está México, dónde está México y de pronto México aparece en la casilla número 36. Bueno no andamos tan mal verdad pero resulta hermanos que la gente de pronto puede llegar a pensar o a señalar que la verdadera felicidad tiene que ver con el lugar en el que tú vives, en el lugar en el que tú estás. Pero mire todavía más crítico cuando entendemos por ejemplo un estudio que realizó hace algunos años la Universidad de Harvard. Este estudio arrajo de entre todas las personas más ricas del mundo solamente el 13% de estas personas ricas de todo el mundo consideran que pueden ser felices con lo que tienen. Pero hay un 77% de las personas más ricas del mundo que consideran que necesitan más de lo que tienen para lograr la felicidad. Donde nos deja a nosotros este estudio se da cuenta la felicidad según el mundo, la felicidad según el ser humano, la felicidad según el hombre, según nuestra ciudad, su sociedad hermanos está en tanta confusión. Es difícil de encontrar sin embargo cuando uno va a las bienaventuranzas nos damos cuenta que a través de las bienaventuranzas el Señor nos marca el camino hacia la felicidad. Y no importa cuánto ha llorado y no importa qué tan injusta ha sido la vida contigo y no importa cuánto te han ofendido el Señor dice bienaventurado los mansos, bienaventurado los compasivos o misericordiosos, bienaventurado los que lloran porque ellos recibirán consolación. Den un aplauso fuerte al Señor porque pase lo que pase venga lo que venga el Señor nos llama dichosos el Señor nos dice bienaventurados aleluya pero también las bienaventuranzas son una descripción del carácter de Cristo. Cada una del cristiano perdón cada una de estas bienaventuranzas señalan una cualidad de carácter, una cualidad de carácter y estas cualidades que vemos en las bienaventuranzas aleluya de alguna forma son congruentes con la descripción que Pablo hace a los gálatas en el capítulo 5. Cuando empieza a señalar las cualidades del fruto del Espíritu Santo de Dios y entonces Pablo determina que cuando somos dominados o controlados por el Espíritu Santo de Dios podemos desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu aleluya es congruente con lo que Jesús menciona al inicio del sermón del monte lo que conocemos nosotros como las bienaventuranzas. De esta manera las bienaventuranzas son un termómetro que toma la temperatura de nuestra condición espiritual. Como estamos nosotros espiritualmente porque dice dice el Señor bienaventurados los que son puros en su corazón los limpios aleluya de corazón porque ellos verán a Dios. El Señor te llama bienaventurados cuando eres manso cuando eres humilde cuando eres compasivo aleluya cuando por su causa somos vituperados dice el Señor nos llama el bienaventurados. Es decir a través de la práctica de la bienaventuranzas aleluya manifestamos el fruto del Espíritu y de esta forma desarrollamos el carácter de Cristo en nuestras vidas practicando la bienaventuranzas nosotros podemos parecernos a Jesús y ese es el plan y él es nuestro modelo. Pero también las bienaventuranzas promueven una dicha interior porque a diferencia de la felicidad que podemos llegar a alcanzar aleluya en el mundo esa felicidad es efímera porque cuando desaparecen las cosas cuando las circunstancias aleluya no son favorables cuando las circunstancias de pronto empiezan a ser complicadas esa esa felicidad según el mundo se desvanece. Porque aleluya porque ese tipo de felicidad es una felicidad que se alimenta de afuera hacia adentro pero cuando Cristo habla del camino hacia la felicidad a través de las bienaventuranzas es completamente distinto porque esta clase de dicha esta clase de alegría esta clase de gozo esta clase de felicidad no depende de las circunstancias no depende de cómo te levantaste tu estado de ánimo esta mañana. No depende de cuántos números o seros tengas en tu cuenta bancaria no depende de cómo vaya la situación en de alrededor tuya esta clase de dicha esta clase de felicidad solamente depende del Dios que todo lo puede. Den un aplauso al Señor a nuestro Dios al Rey de reyes y Señor de señores por eso el Señor nos llama bienaventurado a la palabra bienaventurado aleluya se traduce de un término griego que se escribe en Macarios y Macarios se refiere a una felicidad de adentro hacia afuera. Por eso usted ve a gente muy feliz y de pronto se les acabó la quincena o la semana y están tristes hasta la cabeza les duele. ¿Por qué? Porque su felicidad es de afuera hacia adentro pero la felicidad que nos da el Señor es de adentro hacia afuera esa es la clase de felicidad que el Señor nos da la bienaventuranza se alimentan mejores expectativas en nosotros. Por eso es importante que nosotros aleluya las apliquemos en nuestras vidas por eso es importante sentarnos a los pies del maestro y empezar a escuchar lo que él tiene que enseñarnos porque cuando aprendemos a vivir de acuerdo aleluya a esta a esta enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos y que nos da a nosotros en esta mañana. Entonces nuestra expectativa será cada vez mayor y es que nosotros aleluya a veces estamos basando nuestras expectativas en torno a nuestras oportunidades en torno a nuestros recursos que tenemos a nuestra a nuestra disposición. Bueno esto es lo que tengo esto es lo que puedo esperar esto es lo que hay no puedo esperar más y esa es la clase y la forma en que en que nosotros alimentamos nuestras expectativas de acuerdo al mundo de acuerdo al pensamiento humano. Pero mire el Señor llama, pero mire el Señor llama, llama aleluya a sus seguidores aleluya a sus seguidores aleluya y les dice Dios bendice pero en cada una de esas bienaventuranzas aleluya el Señor expresa un beneficio particular para cada cualidad en particular. Y entonces Él dice Él dice alégrense estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo no importa cuál sea la situación si has llorado te espera consuelo amén. Me entiendo a veces vemos personas y queremos apapacharlas no con ciertos gestos pero la verdad es que cuando hay una pérdida que duele en el corazón las flores podrán hacer sentir un poco bien a la persona pero no logrará dar el consuelo que esa persona necesita. Cuando se llora aleluya que qué hermoso es sentir el abrazo en el corazón y ese abrazo a veces no lo dan mis palabras ese abrazo a veces no lo dan mis brazos ese abrazo solamente viene del cielo y esa expectativa yo la puedo tener cuando soy bienaventurado. Un aplauso fuerte al Señor en esta mañana pero la pregunta es cómo puede ser posible esto cómo se puede ser bendecido cómo se puede ser dichoso cómo se puede ser feliz cuando me he pasado toda la semana con un llanto en mi corazón expresando aleluya el dolor en mi corazón experimentando la injusticia que se ha hecho con conmigo en el trabajo. Cómo es posible ser feliz a pesar de todo ello mire yo quiero que veamos un ejemplo durante esta mañana y la próxima semana vamos a hablar sobre esta temática pero se puede ser posible y un ejemplo de esto lo encontramos en el apóstol Pablo cuando él escribe la carta a los filipenses vaya conmigo por favor vamos a estar leyendo. Hay en sus notas, hay en sus notas, hay en sus notas, hay en sus notas algunos textos están señalados pero también hay en su biblia usted puede corroborar lo que yo estaré mencionando pero la carta a los filipenses esa carta que el apóstol Pablo escribe entre los años 60 y 62 después de Cristo esta no se escribe hermanos en las mejores condiciones. Esta cárcel esta cárcel esta cárcel esta cárcel esta carta fue escrita en una cárcel en una prisión en una prisión Pablo estaba en la cárcel de Roma había llegado a Roma como un prisionero para ser juzgado y para ser ejecutado. Mientras estaba encarcelado mientras estaba encarcelado en Roma esta carta aleluya Pablo comienza a escribirla para los hermanos en Filipos los hermanos en Filipos y a través de esta carta Pablo nos da algunas razones por las cuales nosotros podemos estar contentos, estar alegres, estar dichosos y felices a pesar de las dificultades que aparezcan. En nuestra vida para robarnos la alegría y el gozo en nuestro corazón cabe señalar que la carta a los filipenses es una es una carta pequeña es considerado escuche esto el libro más feliz de toda la biblia. Qué interesante no. Por qué porque uno diría bueno por qué no es el libro de los salmos. Qué fácil es ponerle melodía a los salmos. Usted lee un salmo y lo está leyendo y hasta en la misma lectura como que como que le va llevando a una melodía. Porque es fácil ponerle melodía a los salmos ponerle melodía a algunas algunos versos poéticos como lo es proverbios como lo es eclasestés. Oiga qué fácil es ponerle melodía a ese tipo de escrituras pero escuche esto qué difícil es ponerle melodía al sufrimiento. Qué difícil es ponerle melodía a la prueba a ese momento de dolor a ese momento de enfermedad por el cual tú estás pasando qué difícil es ponerle melodía y hacer canción de un momento tan complicado. Bueno Pablo aleluya escribe la carta a los filipenses el libro más feliz y vaya que Pablo escribió 13 amén es decir no es que fue el único aleluya de los libros o de las cartas que él escribe. Él escribió 13 la gran la mayoría de los de los escritos del nuevo testamento los escribió el apóstol Pablo y su libro más feliz. Es quizás el libro que más nos expresa sus sufrimientos. Esto nos habla a nosotros hermanos de que las bienaventuranzas nos hacen dichosos cuando las ponemos en práctica amén. Cómo se puede hacer feliz bueno en primer lugar el primer consejo que nos da Pablo es mire cada problema desde la perspectiva de Dios. Usted puede ser feliz cuando usted empieza a ver las cosas desde un punto de vista más alto amén mucho más alto que nosotros estamos acostumbrados a ver solamente una parte de la fotografía amén una parte una pequeña porción del panorama. Porque porque nuestra visión es corta porque nuestra manera de ver las cosas está tan limitada está tan estrecha la forma en que nosotros visualizamos. Mire la perspectiva determina nuestro punto de vista determina nuestra posición la óptica o la visión de las cosas. Pero también determina nuestra forma particular de pensar sobre algo y entonces de acuerdo a su perspectiva usted aleluya está determinando lo que lo que ve y entonces si su perspectiva es corta. Y solamente está viendo el problema su enfoque va a estar en el problema y no en la solución su enfoque va a estar en lo negativo aleluya y no en aquello que quizás usted no logra ver. Y que puede ser la alternativa para encontrar la salida porque recuerde que el Señor nos da juntamente con la prueba el Señor nos da la salida. Alguien dice amén a esto si a veces no lo ves pero por qué no lo ves porque no estás viendo desde la perspectiva correcta pero en cada prueba y en cada situación que Dios permite que Dios permite que nosotros pasemos el Señor nos pone una una salida. Para que nosotros podamos seguir hacia adelante para que no te detengas para que sigas hacia adelante aleluya tú puedes ser dichoso tú puedes ser bienaventurado tú puedes ser feliz la palabra bienaventurado quiere decir tres veces feliz tres veces feliz tú puedes experimentar una felicidad que no te va a dar el mundo que no te va a dar aleluya nada en este mundo tú la puedes Cuando tú empiezas a mirar cada situación en tu vida desde la perspectiva correcta desde el lugar la gente feliz tiene una mayor perspectiva porque su visión es una visión global mayor tienen una visión de la imagen completa por eso es importante que nosotros entendamos la importancia aleluya el valor perdón de que nosotros veamos Las cosas como las cosas como Dios las ve amén mientras quizás nosotros vemos imposibilidad el Señor está viendo una oportunidad amén quizás ahora mismo tú estás viendo una barrera amén en tu relación en tu en tu trabajo en tu liderazgo espiritual yo no sé quizás tú estás viendo un momento complicado En tus finanzas quizás quizás Dios te está queriendo enseñar algo para que tú aprendas a manejar tu dinero para que tú descubras cuáles son aquellas situaciones que te han llevado a esa crisis financiera que estás pasando Porque lo más fácil es porque lo más fácil es que nos dé pero si nos da y vuelva a pasar lo mismo amén no sé si alguien me entiende Verdad pero a veces pensamos que la solución es dar amén pero si no aprendemos a administrar lo que lo que lo que tenemos ahora lo que recibamos después tampoco lo sabremos administrar Y seguiremos con el mismo problema y seguiremos con el mismo problema y seguiremos con el mismo problema y con la misma porque porque nuestra visión es pequeña Pero cuando vemos la visión de Dios cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios mira el apóstol Pablo tenía motivos quizás para decir esto está mal Cómo es posible si yo soy el apóstol Pablo si yo soy el hombre de Dios mi lugar es detrás del púlpito mi lugar son las grandes audiencias Ese es mi lugar pero mire lo que hace el apóstol Pablo y nos dice en Filipenses capítulo 1 versículo 12 Además mis amados hermanos quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido todo sin excepción nada ha sido aleluya fuera de lugar Nada ha sido sin propósito nada está de mal dice todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir las buenas noticias Den un aplauso fuerte al Señor la única forma de decir esto es cuando estamos viendo las cosas desde una perspectiva más alta Él se pudo haber sentido frustrado fracasado amén Se pudo haber sentido oiga golpeado en su autoestima como predicador Yo recuerdo que cuando cerramos la iglesia y empezamos a tener que hacer las transmisiones sin personas sin gente Yo le decía a los que estaban aquí porque grabábamos el miércoles si no me equivoco y lo hacíamos lo presentábamos el domingo Pero para editar y todo este yo recuerdo que les decía a los muchachos a los hermanos les decía apáguenme las luces Porque para mí era muy complicado predicar sin gente Yo le decía apáguenme las luces por favor y yo se apagaba todas las luces del santuario y yo me quedaba aquí predicando Predicando, predicando, predicando era complicado imagínese Pablo imagínese si para mí era complicado pensar que estaba predicando A un lugar completamente solo amén Queriendo imaginar sus caras queriendo pensar que ustedes estaban aquí eso era complicado para mí Imagínese un hombre que estaba acostumbrado a no detenerse a siempre avanzar levantar iglesias en un lugar Llevar el evangelio sus viajes misioneros de pronto lo meten a una cárcel Quizás el dijo aquí está el fin aquí todo se acabó aquí todo se terminó ya no va a haber nada ya no queda nada del ministerio Pero dice Pablo aleluya mis prisiones como dice la versión reina valera del 60 mis prisiones han servido Han sido de utilidad no ha sido en mano se está predicando el evangelio y el evangelio está cambiando vidas El evangelio está cambiando corazones necesitamos empezar a ver las cosas Aleluya tus problemas tus dificultades tu escasez amén tu frustración Tu dolor ese llanto en tu corazón necesitas verlo desde una perspectiva aún más grande Porque la perspectiva en un sentido espiritual significa ver la vida desde el punto de vista de Dios Amén mire el salmo 103 versículo 7 dice dio a conocer sus caminos a Moisés Diciendo esto Dios dio a conocer sus caminos a Moisés pero sigue diciendo los hijos de Israel vieron sus obras Amén mire la diferencia entre conocimiento y perspectiva porque hay gente que puede tener conocimiento Pero le puede estar faltando perspectiva y escuche esto el pueblo de Israel conoció las obras de Dios porque las vieron Ellos vieron cómo los alimentó en el desierto ellos vieron cómo les vistió ellos vieron cómo se manifestó Aleluya sobre sus vidas vieron las obras de Dios vieron los milagros de Dios Sin embargo ellos aleluya conocieron de primera mano lo que Dios dijo y lo que Dios hizo pero no entendieron por qué lo hizo Y esa es la diferencia entre conocimiento y perspectiva hay veces en que vemos los milagros del Señor y Dios obrando en nuestras vidas Pero no entendemos el por qué Dios lo está haciendo y ese por qué nos cambia y ese por qué nos ve las nos permite ver las cosas de una manera distinta De una manera diferente y si no entendemos el por qué nos vamos a frustrar y si no entendemos el por qué vamos a ser infelices Y si no entendemos el por qué va a haber insatisfacción en nuestras vidas aleluya Pero cuando tú entiendes el por qué Dios lo hace entonces te darás cuenta que él nunca se equivoca que él sigue siendo fiel y que sus promesas siempre las cumple El mañana nunca será aleluya es complicado para enfrentar porque lo que Dios hizo ayer lo hará hoy y lo hará mañana ¿Por qué? porque él es el mismo, él nunca cambia, él sigue estado sentado en su trono Recuerdo haber escuchado a un maestro de la escuela bíblica que dice que él nunca había ido a la ciudad de Houston Dice para mí fue muy emocionante cuando me hablaron para invitarme a una enseñanza que querían Él era un maestro muy reconocido a nivel latinoamérica Dice pero nunca había ido a Estados Unidos específicamente a Houston Dice y cuando me invitaron me emocioné mucho porque iba a conocer la ciudad espacial Verdad los grandes edificios cuando de pronto dice me dieron, mandaron el boleto para ir en avión Y cuando llego a Houston y empiezan a decir estamos sobrevolando ya la ciudad espacial de Houston, Texas Oiga dice yo iba a la ventanilla esperando ver los edificios tan grandes que me habían dicho que había en Houston Pero cuando yo empecé a buscar con dificultad podía ver la altura de los edificios porque se miraban pequeños No se miraban grandes, no se miraban edificios grandes Yo no lograba ver desde donde yo estaba los edificios como pensé que estarían Dice yo sabía que iban a levantarme para ir directamente al lugar donde tenía que dar mi enseñanza Pero de pronto dice cuando íbamos manejando pasando por el, íbamos a pasar ya por el downtown de Houston Dice el que iba manejando me dijo hermano si usted quiere podemos pasar, tenemos minutos, tenemos algunos minutos para pasar Tomarse una foto si quiere caminar por el centro de la ciudad y para que conozca un poco del centro de la ciudad Él se emocionó y dijo claro que si dice cuando nos, él era chaparrito o era chaparrito porque falleció Pero dice cuando yo llegué y me bajé de aquel automóvil y empecé a caminar Esos edificios que se miraban pequeños cuando entré yo en el avión, cuando volaba en el avión Dice cuando estaba allá abajo los edificios se miraban interminables, se miraban enormes Dice cuando estaba yo ahí el Señor habló a mi corazón y me dijo es lo mismo que sucede con tus problemas Cuando tú estás abajo tus problemas se verán muy grandes Pero cuando tú estás arriba tus problemas no serán dificultades imposibles de vencer Aleluya son tan pequeñas determinando determinados por nuestra perspectiva Está conmigo la pregunta es dónde nos encontramos espiritualmente ahora Estamos abajo o estamos arriba el Señor quiere que volemos a las alturas Por eso el salmista decía llévame a la roca que es más alta que yo Porque cuando tú estás en las alturas donde Dios está moviéndose y viendo y obrando a nuestro favor Empezamos a ver las cosas como Dios las ve Den un aplauso fuerte al Señor Segundo, segunda recomendación no permita que alguien o algo tome control de su actitud o de sus actitudes Cuidado cuando le damos poder a las personas o le damos poder a las circunstancias para controlar nuestra actitud Esta mañana usted puede salir muy contento de este lugar Pero apenas se le atraviesa a alguien No estoy esperando que eso suceda Pero puede que alguien se le atraviese en el camino y eso cambió su actitud Eso cambió su actitud ¿Por qué? Porque los seres humanos somos así Permitimos que las circunstancias o que las personas controlen nuestra actitud Por eso hay que tener cuidado Cuando nos prestamos por ejemplo a discusiones necias Que no tienen sentido Que usted sabe que no va a cambiar a la persona porque ella tiene su punto de vista y se acabó Y no importa lo que usted diga Ella va a seguir aferrada o él va a seguir aferrada a esa situación, a ese pensamiento Eso es necio Amén Por eso dice el proverbista no discutas con el necio ¿Me entiende? Tienes que tener cuidado ¿Por qué? Porque si permitimos Aleluya que las personas o las circunstancias tomen control de nuestra actitud Vamos a sentirnos frustrados y no experimentaremos la felicidad que nos expresa Aleluya Jesús en las bienaventuranzas Por eso Jesús habla de los humildes Por eso Jesús habla de los mansos Por eso Jesús habla de los pacificadores Por eso Jesús habla de la gente Aleluya que guarda su corazón Que está libre de resentimiento Que está libre de odio, de rencor Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios La gente que guarda su corazón La gente que es humilde La gente Aleluya que es mansa de espíritu Que busca la paz con todos Esa gente es bendecida Esa gente es gente alegre A esa gente Aleluya su actitud no la cambia nadie A esa gente las circunstancias no lo controlan Está conmigo Entonces necesitamos entender la recomendación que hace el apóstol El apóstol Pablo si quieres ser un agente feliz No puedes permitir que alguien más controle tu actitud Mira lo que dice el apóstol Pablo Pablo aquí habla de algunos grupos de personas Filipenses 1.15 al 17 Recuerde Pablo está en la cárcel Seguramente él decía Si tuviera la oportunidad de predicar mi lugar está en las esquinas En las plazas En las calles Predicando en los caminos con la gente Pero entonces Filipenses 1.15 al 17 dice Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad Pero otros lo hacen con intenciones puras Estos últimos predican porque me aman Pues saben que fui designado para defender la buena noticia Las otras no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo Lo hacen con ambición egoísta No son sinceros Sino con el No con sinceridad Sino con el propósito de que las cadenas me resulten Dice Pablo Más dolorosas Mire Pablo está refiriéndose a diferentes tipos de personas Que están predicando el evangelio Se refiere a tres de ellas que quieren robarle el gozo Amén Ellos son críticos Son Han hecho calumnias Crean controversia Amén Esas personas Aleluya Predican sí Pero lo hacen para competir Amén Lo hacen por rivalidad Amén Lo hacen de alguna forma Para qué Para 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 denigrarme Porque quieren hacer que las Las cadenas que tengo Se Se sientan más pesadas Hay gente Que te va a hacer la vida difícil Y usted dice Pero por qué tengo que trabajar aquí O por qué tengo que relacionarme con esa persona O por qué tengo que estar en esta situación Usted tiene que saber que aunque la persona con la que usted se relaciona es difícil Usted no puede permitir que esa persona controle su actitud Y usted dice Y usted dice Ah ya llegó esta persona ya cambia el ambiente Porque usted lo permite Por eso cambia el ambiente Porque usted lo está permitiendo Porque usted está Está dejando que otros Controlen su actitud Pablo dice cierto Yo sé que hay personas allá afuera Calumniándome Quizás hasta burlándose De porque yo estoy en la cárcel Ellos están predicando afuera Y dicen acá estamos nosotros libres Predicando Pablo está allá en la cárcel Quizás a lo mejor decían Y se lo merece Calumniando Discutiendo Creando controversia Criticando Esas personas van a estar ahí Y van a estar en todas partes Usted no podrá controlar Lo que otras personas Hagan en contra suya Pero lo que sí puede controlar Es su actitud Hacia las circunstancias Yo no puedo dejar Que alguien más tome control Pablo dice Cierto también hay personas Que tienen sanas intenciones Que tienen puro su corazón Y que están predicando Aleluya por intenciones sanas Ellos, ellos traen gozo a mi corazón Ellos suman Aleluya Y me fortalecen Sin embargo Sin importar Si son Si son Con buenas intenciones O son con malas intenciones Mire la respuesta Del apóstol Pablo En medio de sus prisiones Dice el verso 18 Pero eso No importa Sean falsas O genuinas Sus intenciones El mensaje de Cristo Se está predicando De todas maneras De modo Dice Pablo Que me gozo Y seguiré Gozando Me den un aplauso Fuerte al Señor Pablo dice Voy a ser feliz Nadie me va a robar La felicidad Voy a gozarme Y seguiré gozándome Porque a final de cuentas Yo no los voy a juzgar Quien los va a juzgar Es Dios Y a veces estamos tomando Tanto tiempo Juzgando a la gente Y diciendo Este está bien Este está mal Este si Y esto Hermano Usted y yo No somos nadie Para juzgar El que los va a juzgar Es Dios Y si alguien No estás teniendo Una buena intención En lo que hace Hermano Tendrá que dar cuenta Al Señor No delante de mí Es delante de Dios Pablo dice Si son genuinas O son falsas Eso No me va a quitar El gozo Me voy a alegrar Porque están Predicando A Cristo Jesús mismo dijo Habrá quienes En aquel día Vendrán Y me dirán Señor En tu nombre Echamos fuera Demonios En tu nombre Tanta gente Recibió tu mensaje Señor Y Jesús les dirá Apartados de mí Hacedores de maldad No les conozco No nos No podemos permitir Que la gente En derredor nuestro Controlen Nuestras actitudes No permita Que nadie Le robe El gozo Y lo mismo Con las circunstancias Las circunstancias Cambian Todo el tiempo Las circunstancias Cambian Ahora quizás Están las cosas bien Quizás mañana no Pero las circunstancias Cambian De un momento A otro Usted no puede Permitir Que la circunstancia Tome control De su vida El hombre Bienaventurado El hombre dichoso Aleluya Lo es Porque sabe Aleluya Que las circunstancias No tienen control De su actitud Mi esposa Mencionaba Habacuc Cuando él dice Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya fruto Ni haya Si la labranza No está dando El rendimiento Que tiene que dar Si hacen falta Aleluya Vacas en los corrales Aleluya Pase lo que pase Dice Con todo Yo me alegraré En el Dios De mi salvación Esa es la actitud Ni las personas Ni las circunstancias Pueden tomar El control De nuestra vida Pasen los músicos Por favor Y número tres Aquí nos vamos a quedar La tercera recomendación Iglesia Amén Que nos da El apóstol Pablo Para mantener Una vida Bienaventurada Para desarrollar Una vida feliz A pesar de las circunstancias Y de las adversidades Es Confíe En que Dios Está En control Tenga Confianza Sin importar Lo que esté pasando Quizás Algunos de ustedes Están enfrentando Un diagnóstico Médico Complicado Quizás Algunos de ustedes Están enfrentando Un momento De escasez Económico Tan Tan pesado Falta de trabajo Problemas En el hogar La familia Los hijos Algún dolor En su corazón Por la pérdida De un ser amado O el dolor Que causa El haber sido Decepcionado Por alguien Y de pronto Te sientes Con Con un rencor En tu corazón Un resentimiento En tu alma Que no sabes Cómo 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 Controlar Tú tienes Que entender Que la gente Dichosa Es gente Confiada La gente Bienaventurada Es la gente Que sabe Confiar En Dios Que sabe Depositar Su confianza En el Señor Así como Lo cantábamos Hace unos momentos Él nunca Ha fallado Y nunca Fallará De pronto Las circunstancias Parece que son Completamente Contrarias Difíciles Adversas Y tú Estás pidiendo Algo Y parece Que la respuesta No es como Tú quisieras Dios Nunca se Equivoca Sea lo Que Dios Responda Es lo Mejor Para tu Vida Cómo Podemos Cómo Podemos Caminar En eso La única Forma De hacerlo Es cuando Tú confías Que Dios Está en Control Yo no Lo sé Pero Él Lo sabe Mira lo Que dice Pablo Filipenses 1 19 Recuerde Que el 18 Pablo Termina Diciendo Me Gozo Y Seguiré Gozándome Así termina El 18 Y el Verso Número 19 Comienza Diciendo Porque sé Que la Oración De Ustedes Y la Ayuda Del Espíritu De Jesucristo Darán Como Resultado Mi Libertad En otras Palabras Pablo Está diciendo No intento Arreglar Las cosas Por mi Propia Cuenta Cuántos De nosotros Hemos Hemos Batallado O se nos Complica Una situación Porque hemos Querido Darle Solución Nosotros Mismos A algo Que no Podemos Arreglar Pablo Dice Yo no Voy a Intentar Arreglarlo Voy a Dejar Que Dios Lo Haga Voy a Dejar Que Dios Tome El Control Porque Él Sabe Lo Que Tiene Que Hacer En Una Circunstancia Como La Que Yo Estoy Pasando Mire Cuando Los Problemas Vienen Cuando Las Circunstancias Adversas Llegan A Nuestra Vida Yo Lo He Dicho En Otras Ocas Tenemos Dos Opciones Tenemos La Opción De Preocuparnos O Tenemos La Opción De Orar A Dios Así Como Lo Dice Pablo En Filipenses Precisamente Capítulo Cuatro Versículo Número Seis Pablo Dice No Se Preocupen Por Nada En Cambio Dice Pablo Oren Por Todo Pero Sabe Cuál Es Nuestro Problema Sabe Por qué Nos Frustramos Sabe Por qué Nos Sentimos Tan Insatisfechos Por qué Nos Sentimos Tan Con Tanta Tristeza A veces Y Angustia En Nuestro Corazón Y Ansiedad Porque Hacemos Las Cosas Al Revés Nos Preocupamos Por Todo Y No Oramos Por Nada Pablo Dice No Se Preocupen Por Nada Porque Por más Que Te Preocupen La Preocupación Hermanos No Resuelve Ningún Problema Por más Que Te Preocupen No Vas A Resolver Absolutamente Nada Es Inútil Preocuparse Hay Que Ocuparse Eso Es Diferente No Me Preocupo Me Ocupo Y En Que Me Ocupo En Orar En Que Me Voy A Ocupar En Orar Eso Es Lo Que Voy A Hacer Porque El Que Se Preocupa No Ora Y El Que Ora No Se Preocupa Amén En Otras Palabras Si Tú No Oras Tú Vas A Tener Muchas Razones Por qué Preocuparte Pero Si Tú Oras No Tendrás Ningún Motivo De Que Preocuparte Y Se Los Ilustro A Través De Una Anécdota Que Escuché Hace Algunos Años Atrás Y Lo He Compartido En Otras Ocasiones Póngase De pie Conmigo Por favor Ya Estoy Terminando Se Dice De De Un Empresario Que Tuvo Que Salir De Emergencia Para Resolver Una Situación Un Negocio Pero Tuvo Que Salir De Emergencia Y Tradarse En Avión A Otra Ciudad Él Nunca Nunca Le gustaba Subirse A los Aviones Le daba Mucho Miedo Subir A los Aviones Y Entonces Él Siempre Procuraba Mejor Viajar En Coche Verdad Con Su Con Su Chofer Y Llegar En Coche Y Tomaba El Tiempo Porque Él Le Tenía Un Pavor Un Pánico A los Aviones Pero Esta Ocasión Se Tuvo Que Subir Al Avión Porque Él Sabía Que Si No Iban Avión No Llegaba Tiempo Para Resolver Esa Situación Así Que Cuando Se Sube Al Avión Lo Primero Que Le Dicen En El Avión Le Dicen Señores Pasajeros El Viaje Va A ser Complicado Tendremos Turbulencia Él Iba En La Clase Ejecutiva En Primera Clase Con Todas Las Atenciones El Mejor Asiento Las Mejores Atenciones Pero Él Cuando Escucha Esto Se Pone Tan Nervioso Y Empieza A Sentir Tanto Pánico Y Ya Despegan Y Tal Como Lo Habían Dicho El Vuelo Se Vuelve Muy Turbulento Había Muy Complicado El Trayecto Hacia Su Destino Pero A Esto Hermanos Se Le Suma Más Ansiedad Porque A Un Costado De Él Cruzando El Pasillo Estaba Un Niño De Algunos Ocho Nueve Años Que Nunca Se Sentaba Que Venían Y Le Decían Siéntate Niño Y Siéntate Y Amárrate Y Que No Puedes Andar Así Y El Niño Agarraba Su Juguete Y Agarraba Otro Juguete Y Abría Otra Así Y El Hombre Se Desesperaba Porque El Niño No Dejaba De Moverse Y Seguía Inquieto Y Esto Lo Volvía Más Más Angustiante El Viaje Y De Pronto Como Cuando Pasas Por Un Bache Verdad Y Se Golpeaba Así La Situación Y Casi Pegaba El Grito Tan Desesperado Por La Situación Hasta Que Ya Aguanto Y Entonces Le Dijo Al Niño Siéntate Que No Te Das Cuenta Lo Que Puede Pasar Este Avión Se Puede Caer Y Podemos Morar Oye El Hombre Desesperado Y En Su Desesperación Le Habló Así De Fuerte Al Niño El Niño No Se Quedó Viendo Así Y Dijo Que Acaso Tú No Tienes Miedo Y El Niño Le Dijo No Por Qué No Tienes Miedo Dijo Es Que Mi Papá Es El Piloto Yo No Sé Quién Sea El Piloto De Tu Vida Yo No Sé Quién Está Piloteando Tu Vida Pero Si Dios Es El Piloto De Tu Vida De Tu Casa De Tu Familia No Tienes De Qué Preocuparte Vas A Llegar A Donde Tienes Que Llegar Al Alguien Tienes 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 Tienes